Para poder conocer las nuevas skins de Pidgey, tienes que dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias, ahora a llenar el chat con emojis de cerditos y Pidgey se volverá buena. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Antes de empezar con este video, quiero invitarlos a todos a este nuevo grupo de Discord que hemos hecho con los suscriptores especialmente para poder hacer teorías de Pidgey y poder conversar con ustedes. El link abajo en la descripción. Hola, ¿cómo están reyes y reinas del Team Diamante? Yo soy Sam y aquí nos encontramos en un nuevo video en donde les voy a mostrar las nuevas skins de Pidgey. Por supuesto, estas skins están en fase beta y esperemos próximamente verlas en el juego. Y es por eso que he decidido mostrárselas para que todos ustedes vayan conociendo lo nuevo que vendrá en Pidgey y me digan su opinión en los comentarios. Hola, ¿cómo están chicos? Nos encontramos aquí nuevamente en Roblox. Soy Heysan2018 y me presento. Les he traído el día de hoy las imágenes de las nuevas skins que están en fase beta por el momento pero que son muy probables que salgan algunas de ellas en los próximos episodios de Pidgey. Oye, Sam, ¿pero no que Pidgey termine en el capítulo 12? Claro que no, amigo, porque el creador ha dicho que puede hacer una segunda temporada y esperemos que sí. Vamos a comenzar con la primera skin bastante rápido porque tengo muchas para poder mostrarles. Ok, la primera skin es la siguiente. Este personaje tiene como nombre Pidgey Hada. Nos podemos dar cuenta que tiene una especie de varita, una corona que aunque no se ve demasiado, creo que es una corona de color oscuro, y lo más curioso es que tiene unos ojos de color rosa. Nunca había visto algo así en Pidgey puesto que los personajes tienen mayormente ojos de color rojo, lo que significa que ya están infectados. En cambio, este de aquí tiene, digamos, una mirada bastante diferente. Obviamente debe ser muy poderoso puesto que es un personaje especial. Y como ya saben, los personajes especiales son aún más fuertes y también cuestan más monedas. Ahora, pasemos a ver el siguiente diseño, la siguiente skin. Se trata, este sí es bastante curioso, aún más que el otro. Y conforme vayamos avanzando en la lista vamos a encontrar personajes aún más raros. Este de aquí tiene como nombre, el nombre es bastante raro porque se llama Pidgey Mono. Bueno, ese es el nombre, en inglés es Monkey Pidgey, así que digamos que su traducción estaría bien porque es un Pidgey Mono. No sé exactamente qué han querido hacer con este diseño, tal vez puede ser que salga en una especie de jungla o algo así. Creo que ahí tendría bastante sentido que salga este skin. Pero de todas formas tenemos que seguir esperando porque aún sigue en la fase beta. Se le ve también bastante poderoso, es otra skin especial. Pasemos, no, lo que viene ahora sí les va a dejar a todos sorprendidos. Veamos el siguiente. Se trata de, aunque creo que no se ve mucho porque, bueno, su traje es un poco oscuro. También de fondo está de color oscuro, pero se trata del conejo, del conejo mutado. O sea, es la mutación de dos conejos. Y lo primero que pienso cuando veo a este personaje es en Rebeca Rabbit. Obviamente yo no creo, no creo que esta sea Rebeca Rabbit después que ha tomado la poción que le dio Mr. P y ha mutado en ese usuario. No, de verdad es que sería demasiado triste si sale eso en la historia. Pero creo que siendo positivos no, se va a tratar de otro skin. No creo que sea Rebeca. De todas formas tenemos que hacer algunas teorías porque la historia trata de eso. De que Rebeca se llegue a infectar y desde el capítulo del tren no lo hemos vuelto a ver. Y ahora, damas y caballeros, pasemos a ver la siguiente skin. Si antes vimos al conejo mutado, ahora vamos a ver a la mutación de Pidgey. Se trata de un personaje que no contento con tener una cabeza, ahora tiene dos. Y además de eso también dos mazos con los que te va a atacar mucho más rápido. Algo me dice que este usuario si debe ser demasiado costoso para tener ese skin. Puesto que es algo súper extraño y se le ve demasiado pero demasiado fuerte. Pero no tan fuerte como el personaje que vamos a ver a continuación. Otra skin del diseño, modelo beta de los que posiblemente puedan salir más adelante en Pidgey. Veamos ahora. O sea, este de aquí es completamente extraño de solo verlo. No se me ocurriría un nombre pero bueno, si tiene nombre. Se trata de Pidgey Pantano. Pidgey del Pantano. Supuestamente este personaje es Pidgey después de haber caído en un pantano o en un ácido o algo así. Y bueno, es lo que quedó digamos de Pidgey pero aún así nos sigue atacando. Cada skin es más fuerte que la otra. Es por eso que he decidido enumerarla así y además es más rara. Ya creo que nos estamos acercando a los más extraños. Estamos avanzando a pasos agigantados y vamos en breve a pasar a la siguiente skin. Pero por favor, ahora sí, agárrense de sus sillas porque lo que viene es realmente increíble. Hemos visto personajes raros pero este Pidgey Vampiro. Creo que este podría salir en una especie de castillo. ¿Qué opinas tú que me estás viendo crack? Dime en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta skin bastante extraña. ¿Un Pidgey Vampiro? Bueno, podemos esperar la verdad de Pidgey muchas cosas ya que también gracias a las pociones que les está dando Mr. P ellos pueden mutar a varias formas. Ahora, lo que viene es aún más extraño. Pero esto sí estoy seguro que puede salir más adelante. Se trata del Pidgey más fuerte. Pidgey forzudo. O sea, creo que este personaje se parece mucho a la versión de Bacon. No sé si ustedes ya lo han jugado pero es muy parecido a Pidgey pero escapando del pelo tocino, escapando del Bacon. Se parece mucho. Y yo creo que sí puede salir este personaje tal vez, digamos, haciendo alguna referencia al juego del Bacon. Así que solamente habrá que esperar seguramente muy poco para poder ver esta skin o tal vez no. La fase beta lo decidirá. Decidirán cuáles van a escoger. Aún hay más. Solamente que no quise hacer demasiado extenso este video. Pero si ustedes me lo piden y si apoyan también este video con muy buenos likes, que eso de verdad significa muchísimo para mí y para el canal. Estaré subiendo una segunda parte con más avatar y skin de Pidgey. Pero ahora veamos. Este de aquí tiene un nombre bastante divertido. Bueno, se llama Gol Pidgey. Que es el Pidgey dorado, el Pidgey de oro. Y como ustedes pueden verlo, pues es completamente de oro. Esto no me imagino dónde podría salir. Un Pidgey de oro. No lo sé. No tendría mucho sentido. Pero es que no lo sé. Bueno, yo no sé exactamente en qué mapa puede salir este personaje. ¿Qué tipo de mapa podría haber para que salga uno así en un banco? No lo sé. Dime tú en los comentarios si se te ocurre alguna idea. Si tienes más ideas interesantes, también recuerda unirte a nuestro grupo de Discord de investigación de Pidgey con los suscriptores. Link abajo en la descripción gratis para que te puedas unir. Y ahora chicos, estamos llegando a los pesos pesados. A los puestos más extraños y poderosos de la versión de Pidgey. Y en esta oportunidad tenemos al Pidgey Satan. O sea, bueno, ese es el nombre correcto. Esto es muy perturbador de verdad. ¿Alguien que pudo haber creado esta skin? No lo sé. Tú dime en los comentarios. ¿Opinas que esta skin puede aparecer próximamente en Pidgey? La verdad es que es una pregunta, un interrogante bastante interesante. De todas formas, en los niveles de poder que tiene este personaje, supuestamente es el triple de fuerte que Pidgey. Bueno chicos, es la información que me han enviado. Así que con esa información creo que nos queda claro de que sí es uno de los más fuertes. Pero hay otro que es aún más fuerte. Espera, ¿qué? O sea, ¿de quién estamos hablando? ¿Se acuerdan que hace unos días subí un video sobre Pidgey Spider? Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo ahora mismo, crack. Lo que tenemos a continuación es Pidgey Spider versión 2. O sea, es un 2.0. En esta ocasión el Pidgey se ha vuelto una especie de fantasma. Y es aún más fuerte que la versión anterior. O sea, si el otro, con solamente ya mirarnos creo, no sé, o sea, solo nos tocaba y ya moríamos inmediatamente. Este debe ser mucho más fuerte. Tal vez no nos podemos acercar en un área determinada y tenemos que tener más cuidado. Pero bueno, esta es la versión hasta el momento más fuerte de Pidgey. Y chicos, estos son los skins que quería mostrarles a todos ustedes que están en fase beta en estos momentos. Y si quieren ver más skins de Pidgey, díganme en los comentarios para ponerme en contacto con varios de los diseñadores y me puedan enviar algunos de estos diseños para compartirlos con ustedes. Y bueno, cracks, hasta aquí llegaremos en este video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerda también dejar un buen like y también seguirme en mis redes sociales porque estoy posteando todos los días información de Adopt Me y también de Pidgey. Y de otros mapas también, por supuesto. Yo me despido, soy Heisan, el Rey Diamante, y conmigo será. Hasta la próxima chicos, nos vemos cracks. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Recuerda que si deseas ser saludado en el próximo video, deja tu like y un comentario positivo. Y bueno chicos, hasta aquí llegaremos en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y si es así, los invito a dejar un buen like y también a suscribirse para no perderse mis próximos videos. Yo soy San, los quiero mucho y ahora me despido. Y si quieres una segunda parte con las skins de Pidgey, apoyar mucho este video y pedírmelo en los comentarios. Nos vemos cracks, hasta la próxima.